Que el Señor les bendiga a todos los que estén viendo este video Quiero compartir una parte de la Sagrada Escritura con cada uno de los que vayan a ver este video Sabemos que en la actualidad se está viviendo una crisis a nivel mundial Donde se ha dicho la frase quédate en casa Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para un bien Y son en beneficio propio para la vida espiritual Se está viviendo alrededor del mundo una guerra espiritual Pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores Porque Él así lo prometió en su palabra Quiero que vayan al libro de Romanos Si ustedes tienen la Biblia ahí Al libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Hoy en día la sociedad está viviendo esta crisis Esta crisis que les estoy hablando es el famoso COVID-19 El famoso coronavirus Se les ha dicho a la ciudadanía quédate en casa Frase común que yo le llamo así Una frase común para mantener separados y a distancia al pueblo del Señor Salmo 133.1 dice Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Una frase que el diablo ha querido opacar Por ese motivo A causa de esta enfermedad y este virus que se ha soltado sobre la tierra Sabemos Los que creemos en Dios y los que creemos y hemos leído la escritura Sabemos que detrás de cada enfermedad hay un ser espiritual Un ser que fue enviado a la tierra para destruir Dice la palabra que el diablo anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Pero los que amamos y tememos a Dios sabemos Que detrás de esta enfermedad hay un espíritu Un espíritu maligno Y el Señor le ha dado a la iglesia el poder Para poder luchar contra ellos Y esa es las armas espirituales Dice la escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades que habitan en las tinieblas El Señor le ha dado a la iglesia las armas Para que la iglesia pueda luchar Una de ellas es la oración Yo creo que esta frase Cuando el enemigo quiso quitarla Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía No se imaginó que ahora en los hogares En cada casa En cada domicilio Hay un altar para Dios Los hijos de Dios están creando un altar Donde están adorando a Dios constantemente Donde están alabando al Señor Y donde están glorificando el nombre del Señor Es un momento donde el enemigo quiso destruir Y el enemigo se ha metido de muchas maneras en la iglesia En el pueblo del Señor Uno de ellos es la división familiar Antes de que viniera este virus había mucha división familiar No se hablaban entre ellos Se había descuidado el primer ministerio que fue la familia Dios le dejó a cada hombre y a cada mujer Un ministerio y ese ministerio es la familia Se había descuidado Pero ahora con esto el enemigo de seguro pensó Y dijo vaya a destruir a la humanidad Ya no van a tener donde congregarse Ya no van a tener donde reunirse Pero ahora el Señor está poniendo en el corazón De cada siervo y sierva de ella De él Está poniendo en su corazón de cada siervo Que se cree un altar Un altar familiar Un altar donde la presencia de Dios descienda Y es que el enemigo dijo Los voy a destruir tal vez Pero Dios tenía otro plan Mientras el enemigo dice Quédate en casa Dios está derramando su espíritu Y está llenando la tierra de su espíritu santo Dice que la palabra que cuando él ascendería al cielo Él enviaría un consolador Y ese consolador es el espíritu santo Ese consolador es aquel que está manifestándose en la iglesia Y está manifestándose en el pueblo del Señor Porque no nos han encerrado Nos han dado una victoria Nos han enseñado De que por medio de este encierro Hay un pueblo que clama a Dios De día y de noche Nos han enseñado a crear un altar Aunque es necesario precisar Que después de esta situación Existirán dos escenarios Los que amaron a Dios Los que creen en Dios Y siguen creyendo en Dios Y siguen afirmando su fe Y aquellos que no amaron a Dios Y no aguantaron y no soportaron a prueba Dios está tratando con el pueblo de él Y es que en estos dos escenarios Dios va a limpiar a la iglesia Para la purificación y la santificación La iglesia es como el frijol Cuando tú agarras el frijol Separas el frijol bueno del frijol malo Así Dios está tratando con la iglesia Dios está separando Todo aquello que estorbe Para la santificación y la purificación de la iglesia Dios va a traer un avivamiento A la iglesia Así como en aquellos tiempos Y en Hechos 2 lo podemos ver Que Dios habla que trajo un avivamiento Sobre la tierra Y el evangelio fue predicado Así Dios está derramando Un avivamiento Es necesario que el evangelio Se predicara en todas partes del mundo Es necesario que después de esto La iglesia se levante Con más ánimo Con más gozo Y diga Jesucristo vive Es necesario que la iglesia se prepare Para la venida del Señor Jesucristo El Señor está pronto a regresar Y a retornar por su iglesia Y Dios está limpiando y separando Aquello que no servía Y está poniendo Lo que sirve Para que la iglesia se purifique Y se santifique Para que la iglesia Haga descender el Espíritu Santo En muchas iglesias Tal vez no se podía ver El Espíritu Santo Porque habían Cosas que estorbaban Para que la presencia de Dios Descendiera Pero después de esto Vendrá el Espíritu Santo Y vendrá el Consolador Y el Espíritu Santo Se derramará Sobre la iglesia Y vendrá el último Y más grande avivamiento Un avivamiento Donde veremos El poder de Dios Donde veremos A Dios descender Donde veremos Donde veremos En aquel tiempo El mover de Dios Más grande Sobre la tierra Donde veremos Milagros Señales Y maravillas Porque el Señor Se está derramando Y el Señor Se está mostrando A su iglesia Que Él es el Dios Que hace todas las cosas Para los que le aman Y los hace Para un bien Esto no es un encierro Hermano y hermana Esto es para tu bien Tuyo Para que sigas Clamando a Dios Para que rescates Los valores De la familia Para que rescates A tus hijos Para que rescates A tu esposa Para que rescates A tu esposo Esto es un llamado Del Señor Que está haciendo Para que cuides El primer ministerio Que te dio Que es la familia Es necesario Que lo cuides Y lo guardes Y es necesario Que sigas levantando Los valores cristianos Dentro de la familia Dice la escritura En el mismo libro De Romanos Capítulo 8 Versículo 37 Antes En todas estas cosas Somos más vencedores Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó En medio de esta tribulación En medio de esta crisis En medio de esta circunstancia Somos más que vencedores Por medio de Jesús El Cordero inmolado El Cordero que fue crucificado En la cruz Somos más que vencedores Por medio de él No hay nada Que te va a separar Del amor de Dios No hay nada Que te va a dividir Del amor de Dios Es momento Que te afirmes Yo estoy seguro Que estoy hablando Con una iglesia Firme en su fe Yo estoy seguro Que estoy hablando Con una familia En Cristo Con una iglesia Que no solamente Tiene el nombre Jesucristo Reina Estoy hablándole A una iglesia Que tiene el poder Y ha conocido Las llaves del reino Estoy seguro Que esta iglesia Que esta iglesia Entiende Que esta situación Que se está viviendo No es Ni sino Para bendición Para demostrar Que eres vencedor En Cristo Jesús Dice la escritura Por lo cual estoy seguro Nos va a separar No hay nada Que nos va a dividir Como pueblo Del Señor Ni la muerte El ángel de la muerte Puede pasearse Por donde quiera Pero los que hemos creído En Dios Y los que somos Lavados en su sangre Sabemos Que estamos Cubiertos Con él En los tinteles De la casa En cada una De las entradas De tu casa Que esté cubierta Con la sangre Del cordero Tú y yo Somos producto De esa sangre Si no hubiera Existido un Jesús Si no hubiera Existido un cordero Que muriera Por ti Y por mí Por nuestros pecados Todavía Estuviéramos En nuestros deleites Pero Dios Nos separó Del pecado Y nos hizo Criaturas nuevas Yo no sé La situación Que tú estés viviendo En este momento Y es que hay Dos cosas también Pues en medio De esta situación Está el que tiene El sostenimiento Económico Y aquel que no lo tiene Pero sabemos Y creemos Que si Dios Alimenta Las aves De los cielos También te va A proveer El alimento Dios no te va A desamparar Ni te va A dejar solo Dios no te va A quitar El producto Ni el bien Ni el alimento Tú en medio De esta situación Regocíjate Porque estás Viviendo Un tiempo Donde el Señor Está demostrando Su poder A la iglesia Regocíjense Y alegrense Porque el Señor Está en medio De ellos El Señor Va a derramar De su presencia Y de su Espíritu Santo El Señor Está haciendo esto Para que en medio De esta situación En medio De cada una De las cosas Que se están viviendo El Espíritu Santo Se derrame Sobre las naciones Esto es una enfermedad Que no se vive Nada más En un país Se vive En las naciones Y millones Y millones De cristianos Estamos orando Al Señor Y estamos Seguro En las manos En las manos Amar a Dios No por eso Vamos a dejar De adorar A Dios No por eso Vamos a dejar De reunirnos En nuestros hogares Y orar Y pedirle Al Dios De paz Que nos bendiga El Señor Quiere bendecirte En gran manera El Señor Quiere darte En gran manera Yo estoy seguro Que si todo esto Lo está permitiendo Dios Es para demostrar Su poder A la tierra Y para demostrar Que tú Verdaderamente Eres un hijo Y una hija De Dios Es por ello Que te motivo Sigue adelante Sigue clamando Sigue leyendo La escritura Sigue orando Porque en Cristo Somos predestinados Para ser hijos De Él Para ser una nueva Creación Semejantes A Jesús Por eso Dios Está limpiando La iglesia Por eso Dios Está limpiando Cada una de las cosas Y de las áreas Que han estado manchadas Porque Dios Está trayendo Revelación Y paz A la tierra Dios está trayendo Su palabra Y su escritura Es necesario Que te regocijes Es necesario Que no dejes De clamar Es necesario Que no dejes De orar Porque el Señor El Señor Está contigo El Dios Que te ha llamado Es el mismo Dios Que se está manifestando En estos momentos El Dios Que es verdadero El Dios Que es poderoso ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia Persecución Hambre O desnudez Peligro O espada Nada Nos puede Separar Del amor De Cristo Nada nos puede Separar De sus manos Nada nos puede Separar De aquel Que nos sostiene Porque aquel Que nos sostiene Nos ha dado libertad Y en Cristo Somos más que vencedores Tal vez Tú te sientas Perseguido Por tu pecado Tal vez Tú te sientas Que el enemigo Te ha querido Destruir Incluso está tentando Contra tu vida Pero el Señor Te va a proteger Porque Dios Ha venido a eso A proteger A su pueblo El Señor Envió al Consolador Envió al Espíritu Santo Para sentirnos Seguros en Él Para sentirnos Que Él nos ama Y que en Él Somos más que vencedores Yo creo Que el Señor Está contigo Yo creo Que el Señor Es contigo Afírmate en tu fe Sigue clamando a Dios Ahí donde estás En tu hogar Sigue clamando a Dios Ahí donde estás En ese momento Lo que estés haciendo Lo que estés viviendo Sigue clamando a Dios Porque Dios Va a responder Dios oirá Desde los cielos Y responderá Porque Dios Siempre responde Que nada te separe Del amor de Dios Y yo estoy seguro Que este pueblo Que está escuchando esto Es un pueblo de fe Porque Él sabe Este pueblo sabe Que el Cordero Fue inmolado Por cada uno De nuestros pecados Sabe que el Cordero Resucitó al tercer día Jesús resucitó Al tercer día Jesús está vivo Jesús tiene poder Tal vez te han diagnosticado A lo mejor O tienes o conoces A alguien Que han diagnosticado Con este virus Pero yo sé Que el Señor Puede hacer milagros Porque Dios Está vivo Por eso Su sangre Fue redimida En aquella cruz Por eso Su sangre Fue en aquella cruz Para que nuestros pecados Y nuestras enfermedades Fueran quitadas Y fuéramos sano Y salvo Por medio De aquel Que murió en la cruz Que es Jesucristo El Cordero de Dios Toma ánimo Toma ánimo Con tu fe Fue en tu fe Afírmate Pero si sabemos Que existe alguien Que existe alguien Que nos da sus manos Y no nos juzga A pesar de lo que Hayamos cometido A pesar del pecado Que hayamos hecho A pesar de lo que Hemos estado haciendo Y tal vez está mal Él nos está juzgando Él nos extiende Su mano misericordiosa Y nos dice Eso es fe Saber Que lo que no tienes hoy Lo vas a tener mañana Porque Dios no deja A uno desamparado Hay quien duda De esa fe Hay quien duda Que voy a hacer mañana No tengo ni un peso Pero confía El Señor Te va a proveer Porque Él es tu proveedor El Señor Es quien provee Todo a sus hijos Sigue clamando Sigue creyendo Que Dios Se va a manifestar Quiero hacer una oración Por ti Ahí donde esté Si puedes Inclina tu rostro Si puedes cerrar tus ojos Hazlo Voy a orar por ti Y con esto termino De hablar la palabra Del Señor Confía en el Señor Porque nada Te va a separar De sus manos Dice Romanos 8.39 Que nada nos va a separar Del amor de Dios Dice Que Dios le dijo a Moisés Tendré misericordia De quien yo tendré misericordia Y Dios de seguro Tendrá misericordia De tu vida Y tendrá misericordia De mucha gente Porque Dios Tiene un propósito Predestinado Nada te va a pasar Confía en el Señor Amado Jesús Amado Jesús Tu sabes Señor Cada una de las personas Señor Que van a ver este video Señor Conoces su necesidad Conoces Señor Su corazón Conoces Señor Que necesitaban Una palabra de aliento Una palabra Señor Propia Del Espíritu Santo Señor Y ciertamente Señor Yo no soy el más perfecto Ni soy el indicado Para hablar Señor Pero yo creo En el poder De tu palabra Y en el poder De la resurrección De Cristo Yo creo Que tú estás vivo Más que nunca Yo creo Señor Que tu palabra Ha hablado Y yo creo Señor Que vas a tocar El corazón De muchos Yo creo Señor En esa palabra Y en esa fe Yo creo Señor Que vas a poner Tus manos De misericordia Ahí donde está La dolencia Ahí donde está La enfermedad Ahí donde está Esa situación Tú vas a extender Tus manos De misericordia Y tú Señor Vas a resolver Su problema Porque solamente En ti Estamos seguros En ti Somos más Que vencedores Nada nos puede Separar Del amor de Dios Nada nos puede Separar De ese Dios Todopoderoso Ni tribulación Ni enfermedad Ni ninguna cosa Debajo de los cielos Y abajo de la tierra Porque solamente Tú tienes poder Poder de vida eterna Poder de resurrección Señor Jesús Pon tus manos ahí Pon tus manos ahí Señor Donde esté la dolencia Donde esté la enfermedad Donde esté el problema Señor Y Señor Y envía ángeles Señor A resolver Señor Esa circunstancia Activa la fe En tus hijos Activa la fe Señor En tu pueblo Que ellos puedan creer Y afianzarse En las manos Del Señor En las manos Del Cordero En las manos De aquel que vive Por los siglos De los siglos Aquel que es el Señor Aquel que es Dios De Dioses En el nombre De Jesús Lo creo En el nombre De Jesús Lo cubro Con la sangre Del Cordero La sangre Que fue vertida En la cruz Protégelos Y guárdalos Señor En el nombre De Jesús Los bendigo Que Dios Se bendiga Ricamente En Cristo Jesús